Los de afuera no son de palo. Y está el gol de Nacional, le va a pegar Suárez, pega el palo, Cándido. Gol de Nacional, Cándido, Cándido, Cándido. Gol, tras una cuerpeada, tras una guapiada, tras ir y pelearse con todo el mundo por parte de Suárez. Se llevó la pelota a Liguay, que en el primer tiempo, Barton Rivera riega en demás en la última línea. Termina quitándole la pelota a Suárez, que después define. Con un amague, con el cuerpo, dejando tirado al arquero Silva. Y la pelota termina pegando en el palo. Y le termina cayendo a Cándido, que nunca se desentendió de la jugada. Y llega para empujar la pelota Nacional, se pone en ventaja en el partido Nacional 1. Boston River 0. Los de afuera no son de palo. Cállero 2-3. Gracias por ver el video.